César, me propuse relatar toda mi vida en 100 videos La niñez, la juventud, como emigré a Los Ángeles, después España e Italia Les voy a contar incluso cosas personales No te iban a alcanzar ¿Qué cosa? Los 10 segundos Hola que tal amigos, aquí estamos en César Dean Hoy vamos a compartirles una rutina de piernas y glúteos con un solo ejercicio Vamos a empezar con un calentamiento, vamos a hacer una sentadilla Vamos a hacer una sentadilla corta, bajas bien y subes poquito Vamos a hacer unas 15 Quedas abajo, 15 y te quedas ahí Los brazos más al frente Vamos a volver a hacer otra serie Lo mismo D15 Como calentamiento, vamos ahí Suelta las piernas Eso es, aquí hacemos dos series de 15 Y ya para comenzar una zancada adelante, una zancada atrás Y lo alternamos con una sentadilla Esas tres combinaciones te van a dar muy buena forma Tanto en las piernas como en los glúteos Entonces vamos a hacerlo primero sin peso Para que lo pueda hacer en la casa Y ya luego lo hacemos con mancuerno Y con otro tipo de elemento Entonces vamos a hacer esto Cambiamos de pierna Al frente Al centro Atrás Y Eso, eso Debido a hacer es el comentario Brick by brick, I built these walls Now I know that I am strong Just watch me tear them down I'm gonna tear them down If it couldn't break your heart Is it really, is it really love? If it can't tear you apart Is it really, is it really love? Just watch me march towards the battle I'm gonna tear on this castle I'm gonna tear on this castle Eso, ahí la hicimos sin peso Vamos a hacer unas 8 o 10 repeticiones Cuando juntemos acá, una ¿Sí? Y hacemos en ambas piernas, va una repetición La vamos a hacer con un par de mancuernas ¿Sí? Un par de mancuernas para que tenga mayor grado de dificultad Y trabajamos un poquito más de la hipertrofia Tanto las piernas como los glúteos Si tienes las mancuernas, lo puedes hacer Con un par de mancuernas Si no las tienes, las puedes hacer Sin peso Cause then I'd be alone, stuck on the inside The heart doesn't need a castle It needs a bridge Been so scared that I unravel Brick by brick, I built these walls Now I know that I'm enough Just watch me tear them down I'm gonna tear them down If it couldn't break your heart Is it really, is it really love If it can't tear you apart Is it really, is it really love Just watch me march towards the battle I'm gonna tear on this castle I'm gonna tear on this castle I'm gonna tear on this castle Ahí podemos hacer entre 8 y 10 repeticiones Así como explica anteriormente Cuando hagamos en ambas piernas Va una sola repetición Entonces se va a hacer un poquito largo Si tienes una sola mancuerda La puedes hacer también Estamos buscando alternativas Aquí La ves aquí Y hacemos lo mismo A pair of jeans, a shirt or two We didn't practice if we went and going back It doesn't matter if it's true I've got a feeling love will give us what we like The world is waiting up The world is waiting half a step beyond our door And if it's not enough I wanna see the stuff the world has got in store I wanna take it all and I'm falling The cityscape by night Wanna catch my photos where you go Every corner twice as bright There'll be my treasures forever When I can hold you tight I'll see the stars Entonces ahí estamos buscando alternativas Hicimos con dos mancuernas Con una y sin peso Si no tienen ninguna No tienen mancuernas Lo puedes hacer normal En la misma serie que hicimos acá Pero sin peso Ahora si tienes una barra También lo puedes hacer con la barra O puedes usar un Otro tipo de elemento Un maletín Algo Algo que tenga peso Lo puedes utilizar Y si no tienes ninguno Nada Puedes hacer solamente sin peso Las mismas series que hicimos acá ¿Listo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí vamos a hacer unas cuatro series ¿No? Puede ser Como le dije anteriormente Si tienes alguno de estos elementos Los voy a hacer con estos elementos Ya sea con una mancuerna O sea con las dos mancuernas O sea con la barra Bueno, y aquí terminamos esta rutina de piernas y glúteos con un solo ejercicio, haciendo unas combinaciones muy buenas para que te dé buenos resultados. Entonces, ya sabes, suscríbete, comparte este video en todas tus redes sociales y nos vemos en...